Sus padres son el rey Luis VIII y Blanca de Castilla. El pequeño Luis, con sólo 12 años, fue proclamado como Luis IX en 1227 al morir su padre. En 1235 se casó con Margarita de Provenza y con ella tuvo 11 hijos. Fue esposo y padre ejemplar. San Luis se distinguió por espíritu de penitencia y oración. No se dejó en creer por su poder. Se preocupó por la paz entre las naciones. Fue un rey energético que supo defender a la iglesia y buscar la justicia. Era considerado especialmente con los pobres. Perteneció a la orden tercera franciscana. Fundó muchos monasterios y construyó la famosa Saint-Chapelle en París, cerca de la catedral, para albergar una gran colección de reliquias como la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Supo guiar a sus ejércitos para defender a Francia. Venció al rey Enrique III en Inglaterra, en Taylor, en 1242. Dirigió dos cruzadas con el propósito de arrestar la invasión de los musulmanes y liberar el sepulcro de Cristo. En la primera cayó prisionero en Egipto y durante la segunda murió de disentería cerca de Cartagena en 1270. En su testamento escribió Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios. Esto es, de todo pecado mortal. De tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal. Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que sea en detrimento tuyo, por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas. Asiste de buena gana y con devoción al culto divino. Y mientras estés en el templo, guarda recogida la mirada y no hables sin necesidad, sino ruega devotamente al Señor con oración vocal o mental. San Luis tenía 55 años, de estos reinó por 44, fue canonizado en 1297.